Música Bueno, aquí vais a ver 4 pruebas del GTA V, una en normal, otra en alto, otra en muy alto y otra en ultra, he de decir que están hechas en 1080p de resolución y en un PC como el que estáis viendo en pantalla, si le cambiáis la resolución o lo ponéis en otro PC diferente, la tasa de FPS puede ser muy diferente, os recomiendo ver el vídeo entero y no saltarlo porque pondré anotaciones al principio de cada prueba, la de la izquierda es la R9 280X y la de la derecha la HD 6870. Y ahora, vamos con los VH Smart. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!